DJ Patio, pullándote. DJ Patio, con esta nos metimos otra vez. Jeki Vissini, PARANDO. A nosotros el glamour se nos ve por fuera. Tú sabes... Uno lo que pinta es bonitillo, con los tenis caros, y el cerquillo. Con el Wicke en la mano y la paga en los bolsillos. Uno lo que pinta es bonitillo. Con los tenis caro y el cerquillo. Con el Wicke en la mano y con la paga en los bolsillos. Con el Wicke en la mano y con la paga en los bolsillos. Uno lo que pinte bonitillo Bonitillo Uno lo que pinte bonitillo De amante en el anillo y en el guillo En la calle se pa'lman un camejillo Tu sabe que ese amanece conmigo te martillo En la mañana me veo lindo que no tenga los cerquillos Uno lo que pinte bonitillo Tillo, 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 tillo Uno lo que pinte bonitillo El hamsta en el anillo y en el guillo, uno lo que pinta es bonitillo, con los tenis caro y el cerquillo. El 깊 en la manta y la paza en los bolsillos. Ya pate en los bolsillos. Ya pate en los bolsillos. ¡Dijo el patio, púllalo, púllalo! Uno lo que pinta es bonitillo , tí, 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 bonitillo. Uno lo que pinta es bonitillo , tío, tí, yo, tí, tí, bonitillo, Con un body, con un body, con un bonitillo Con un body, con un body, con un bonitillo Con un body, con un body, con un bonitillo Tillo, tillo, tillo En los pielos Jordan, el perfumado y la nueva era No parezco pero tú no lo haces a mi manera, no Es que yo lo hago con un flow sencillo Llego el bonitillo con la fraganza que asfixia a grillo Me busco mi cuarto, atento a mi galillo Y me cambio las mujeres como los pantaloncillos Ah, date cuenta que tú no estás y ya Uno lo que esté es bueno y ya Uno lo que esté es bueno y ya Uno lo que esté es bueno y ya Bueno, 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 bueno y ya Patio, ahora si no pasa muy lindo Uno un body, uno un body, uno un bonitillo Uno un body, uno un bonitillo Uno un body, uno un bonitillo Tillo, tillo, tillo Uno lo que esté es bonitillo Con los tenis caros y el cerquillo Con el wiki y la mani con la paquen los bolsillos Con el wiki y la mani con la paquen los bolsillos Uno lo que esté es bonitillo Tillo, ti, 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 bonitillo Uno lo que esté es bonitillo Tillo, tillo, ti, 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 bonitillo DJ Patio, púyalo, púyalo, ha, 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 este es Parambao, este es el Oficial Ritmi, tú sabes que uno es más pichulo, mami, que es lo que tú dices, ha, Angel Flow Music, Sekibicini, Juani Kiki en la casa, burlao, Don Jose y Gilbert Blue, que son mío, Titanic Music en la casa, púrate, vikingo, púrate, Sekibicini, Giovanni Promotion, Carlitos Brigantes, Kelo Klausel, la plata en la casa, mío, DJ Estrella RD, Kelo K, ha, 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 DJ Lilin, DJ Jonathan, Ghetto Crafty, 925 Records, DJ Independiente, es mi fin musical, The Core Company, Alegra, si me está en Promotion, mi Yeti, de lo mío, Miguel, el de Soprao de Flow, mami, ponlo en un papi chulo, tú sabes que no te haga que lo que es, dale un beso a tu marido, mua, DJ Patio, pullando todo.